Todo inició con la fe y devoción de un pueblo. Han pasado 84 años y seguimos uniendo a los pueblos de nuestra región. Y 24 años que compartimos al mundo la belleza y tradición de toda una nación. Porque somos arte, somos magia, somos cultura viva. Ahora, celebremos la festividad más grande del país. La Feria del Señor de Mainai 2023. Del 14 al 18 de septiembre, Wanda te espera. Con lo mejor de la gastronomía, artesanía, agropecuaria, agroindustria y estelares musicales. A ti queremos volver Esmeralda de los Andes. Mainai te espera. Wanda florece. La Feria del Señor de Main.